Si bien es cierto, el día de hoy nos encontramos desde las cinco y media de la mañana ya con los dispositivos policiales en los diferentes recintos electorales aquí en el Cantón Girón, tomando en cuenta que tenemos un total de, en el centro cantonal, un total de cuatro recintos electorales, un recinto electoral en la parroquia San Gerardo y dos recintos electorales en la parroquia La Asunción. Un dispositivo policial que va con un oficial, en este caso que me encuentro yo al mando aquí en el Cantón Girón, y 15 señores servidores policiales, clases y policías que se encuentran distribuidos en los diferentes recintos electorales. Hay que tomar en cuenta que a las horas de la mañana nosotros procedimos a realizar el cierre de algunas vías que se encuentran alrededor de los recintos electorales, esto pues para precautelar la seguridad, sobre todo evitar que de alguna u otra manera exista el caos vehicular y también para generar que en los exteriores de los recintos electorales no exista la aglomeración de personas por las razones de lo que pasamos la pandemia en el momento del COVID. Hasta este momento, hasta esta hora, desde las 07 horas de la mañana, hasta ahora no han existido ningún tipo de detención por algún tipo de boleta, ya sea de apremio personal o por algún tipo de boleta emitida por algún tipo de delito o contravención por alguna autoridad competente. No hemos tenido hasta ahorita ninguna detención, esperamos que tal vez de aquí en lo que sobra o lo que resta de la jornada electoral, pues hay que ver si es que se presenta alguna de estas novedades. Tenemos en cuenta que en Girón, por lo menos aquí en el centro cantonal, para estas elecciones se aperturó un recinto más, que queda frente a la iglesia central. Entonces, de todas maneras, nosotros hemos intentado y colaborado con todo el contingente que tenemos bajo nuestro mando aquí en el Cantón Girón. No, más o menos tuvimos un poco de aglomeración. El recinto que se pudo observar, un poquito más de aglomeración de personas, desde la escuela 27 de febrero, en los exteriores, tomemos en cuenta que me parece que es el recinto más grande al nivel del Cantón Girón, donde existen el mayor número de personas que realizan el sufragio en este recinto. Pero nosotros realizamos unas coordinaciones mediante la subzona de policía Azuay y obviamente en coordinación con el Consejo Nacional Electoral de la provincia de Azuay, en donde se dio la disposición de que justamente para evitar este tipo de aglomeraciones, que no solamente se estaban dando, vuelvo y repito, aquí en el Cantón Girón en el 27 de febrero, sino que a nivel de la provincia, en diferentes instituciones educativas que son recintos electorales, sobre todo en el Cantón de Cuenca, hubo la disposición de que se procedan a realizar la apertura de las puertas de los recintos electorales justamente para evitar la situación de la aglomeración. Esperamos que también por parte de la ciudadanía haya habido los diferentes cuidados, sobre todo por la situación de su salud, y pues estamos aquí nosotros cumpliendo y nos tendremos que quedar cumpliendo hasta que culmine el proceso electoral aquí en el Cantón Girón. Esperamos no tener ninguna novedad. ¡Gracias!